Así pasan sus días, a bordo de estos grandes vehículos, con la responsabilidad de transportar a los puntarenenses sanos y salvos a sus hogares y puestos de trabajos. Son esta valiente generación de siete mujeres, choferes de Hacendal, que buscan abrirse paso en un rubro dominado por los hombres. Nosotros como mujeres nos empoderamos, por decirlo así, del trabajo que es característico del hombre, pero en cierta forma la comunidad nos ha ayudado mucho porque ellos tienen otra predisposición con nosotras las mujeres. Hemos dado una lucha grande, yo llevo 11 años en conjunto con Sandra de esta batalla por emprender algo importante para la mujer magallánica, en trabajo. Cualidades que son valoradas por la comunidad y quienes en más de alguna oportunidad le demuestran su agradecimiento y apoyo. Siempre soñé con conducir un bus, un bus grande y lo logré, aquí estoy y por eso quiero decirle a todas las mujeres magallánicas que nosotros podemos y lo podemos hacer bien. Nuevos paradigmas para un oficio que cada vez integra más mujeres que no solo ven en él un ingreso económico, sino también la realización profesional al volante de estas, sus micros.